¡Suscríbete al canal! ¿Y el 5 de mayo? La batalla de Puebla Sí, el día de trabajo ¿Y el 5 de mayo? No me acuerdo ¿Primero de mayo? El día del niño ¿5 de mayo? El día del trabajo La verdad no sé No, güey ¿Y el 5 de mayo? El día de la batalla de Puebla El día del trabajo ¿Y el 5 de mayo? La batalla de Puebla ¿Y el 5 de mayo? La batalla de Puebla El día del trabajo ¿La batalla de Puebla? No, tampoco ¿Primero de mayo? No sé la verdad La batalla de Puebla La verdad no sé El día del trabajo No me acuerdo ¿Día del trabajo? ¿Cómo no? ¿Y el 5 es de...? No, no Ah, el día del trabajo, ¿verdad? ¿El día de la batalla de Puebla? No, ni idea El día internacional del trabajo El 5 no tengo idea La verdad ¿Qué tal amigos? Como pudieron ver y escuchar El 1 de mayo se celebra el día internacional del trabajo Y el 5 de mayo se conmemora el día de la batalla de Puebla Comunico para ustedes, Jere Berges Y recuerda, no te calles en las calles Continuamos con nuestra programación ¡Gracias!